Cinco minutos, mucha atención, jóvenes estudiantes y emprendedores, porque la Universidad del Rosario tiene la primera facultad del país dedicada exclusivamente al emprendimiento. Allí le enseñarán todo lo que ustedes necesitan saber para llevar su emprendimiento a otro nivel. La Universidad del Rosario tiene la primera facultad del país enfocada únicamente en promover el emprendimiento. Hemos venido trabajando ya hace 10 años en consolidar el emprendimiento como precisamente un campo de conocimiento y un campo profesional en el cual se debe aprender a emprender. La facultad tendrá programas de pregrado y posgrado que darán herramientas a los estudiantes para crear y fortalecer sus emprendimientos. Aquí vamos a tener nuevos pregrados en emprendimiento y nuevos posgrados en emprendimiento. Al 2030 esperamos tener ocho nuevos programas de emprendimiento, tanto de posgrado como de pregrado. También se les enseñará a los alumnos a que sus emprendimientos sean sostenibles social y ambientalmente. Los programas que estamos haciendo tienen componentes desde las ciencias humanas, desde las ciencias económicas, desde las ciencias de ingeniería, diseño, arte. Entonces este tema interdisciplinar vuelve muy interesante nuestros programas porque vamos a articularnos con diferentes disciplinas. De acuerdo con cifras de las cámaras de comercio en el país hay más de 1300 emprendimientos registrados.